¿Se cansaron? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Acompañan mis títeres! ¡Ahora fuerte, que vivan los títeres! ¡Vivan los títeres! ¡Ven, los mágicos, ateros, a con patria también! ¡Vivan los títeres! Voy a encontrar, y lo voy a encontrar. ¿Han visto un árbol por ahí? Me huele a árbol, me huele a árbol, debe estar cerca 96 pasos, 97, 98, ¿dónde? ¿Qué es esto? ¿Un árbol que habla? Esto es muy, pero muy extraño ¿Qué es esto?